Y hoy quiero continuar con esta serie, las puertas de la iglesia, las puertas de la iglesia, que estamos estudiando estos días, el libro de Nehemias. Y estamos construyendo un ministerio, el ministerio del reino de los cielos. Estamos construyendo en este momento las murallas, las paredes, no de las paredes físicas, porque ya este edificio está construido aquí en Togo. Ya el edificio está hecho, pero estamos construyendo las murallas de este ministerio hispano aquí en Corea. Y no solamente las murallas, sino que estamos levantando las puertas de esta iglesia hispana aquí en Corea. Y estamos levantando las puertas así, como el modelo de Nehemias, las puertas de Jerusalén. Y como vemos en esta figura aquí, que vimos la semana pasada, hay doce puertas, doce puertas que fueron reconstruidas en el tiempo de Nehemias. Y vemos primero la primera puerta, era la puerta de la oveja, como dijimos la semana pasada, la puerta de la oveja. Y después sigue la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental y la puerta de inspección. Y hay otras dos puertas más, que no las vamos a ver, pero vamos a ver estas nueve o diez puertas en este principio de este ministerio aquí en Togo, aquí en Honore, aquí en este ministerio hispano en Corea. Así que, la semana pasada hablamos de la puerta de las ovejas, y decíamos que la puerta de las ovejas es la primera puerta que se tiene que levantar en el ministerio. Es la puerta donde entran los sacrificios, donde entran las ovejas, y nosotros entramos esta tarde como ovejas para ser sacrificadas, para ser inmoladas en la presencia del Señor espiritualmente, no físicamente, no se asuste por favor. Sino que vamos a entrar y vamos a poner nuestras vidas en sacrificio, en ofrenda agradable al Señor. Y vamos a entrar como una ofrenda que va a ser consumida por el fuego del Espíritu Santo, que va a ser inmolada, rociada con la sangre del cordero que quita el pecado del mundo, y vamos a salir, ya no como ovejas, si vamos a salir como nuevas criaturas. Vamos a salir como nuevas criaturas. Y esta tarde yo tengo una palabra para ustedes, que usted no va a salir como una nueva criatura solamente, sino va a salir como un pescador de hombres. Como un pescador de hombres. Y por eso que vamos a hablar esta tarde de la segunda puerta, la puerta del pescado. La puerta del pescado. Y vemos en Nehemias capítulo 3, versículo 3, que habla justamente de esta puerta. Y vamos a leer juntos. Y dice la palabra de Dios en Nehemias capítulo 3, versículo 3, Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmendaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. La puerta del pescado es la segunda puerta que Nehemias mandó a reconstruir o a construir. ¿Por qué? Como leemos en la Escritura, ya las puertas estaban destruidas, estaban quemadas por fuego. Quizás no haya forma de reparar estas puertas. Había que hacerlas de nuevo. Y había que hacerlas conforme a la voluntad de Dios. Primero la puerta de la oveja, para que las ovejas entren. Y hoy están todas las ovejas aquí, ¿verdad? Y ahora la puerta del pescado, porque es aquí donde Dios nos está llamando al ministerio hispano en Corea. Dios nos está llamando esta tarde, no solamente como sus hijos, sino también como sus siervos, también como sus discípulos, para ir y predicar el evangelio a toda criatura, como dice la Escritura, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Amén. Si alguien no cree, diga amén, por favor. No me dejen predicando aquí solo. Sí, todos los que están ahí en YouTube, viéndonos por Facebook, también están diciendo amén ahí en sus pantallas. Y estamos estudiando esta puerta del pescado. Esta puerta era fácil de reconocer. Era simplemente guiarse por el olo. Y Dios nos tiene una revelación muy importante aquí. Porque dice la Escritura que los hijos de Sena, particularmente la palabra Sena, viene del hebreo Hasena o Sena, que significa pez de mar o espinoso. Si conoce a un compatriota que se ha pedido a espinoso, yo conozco mucho en Perú. Y son bien fieros. Se meten punta, ¿no? Y estos hermanos espinosos, esta familia espinosa, podríamos decir, en Latinoamérica, eran latinos quizás, ¿no? Sí. Y como su nombre indica, los hijos de Sena, los hijos de esta familia de Sena, estos eran pescadores quizás. Eran los que ya conocían esta puerta. Eran los que decían, bueno, aquí tenemos que traer el pescado, aquí tenemos que traer la provisión para que el pueblo de Dios coma. Eran los que decían, no podemos seguir ministrando al pueblo de Dios sin esta puerta del pescado. Sin la puerta del pescado no va a haber comida para el pueblo. El pueblo necesita alimento. ¿Y cuál mejor alimento y qué mejor dieta que un pescado? ¿Qué mejor alimento que la dieta que el Señor nos dio cuando estaba aquí en tierra? Porque el Señor no multiplicó panes y chicharrón. El Señor no multiplicó panes y, qué sé yo, pollo a la brasa. El Señor no multiplicó panes y churrasco. El Señor multiplicó panes y peces. Ya estoy tocando abajo a los que no han almorzado. Y Dios nos está hablando de que sí, que el pueblo necesita ser consumido, multiplicado y ser ministrado a todos los que vienen a adorar en espíritu y en verdad y justamente aquí con nosotros en español. Por eso que esta puerta del pescado lo edificaron los hijos de escena, los que ya sabían dónde estaba ubicada. Ya no había ese olor a pescado. Ya no venían los peces a Jerusalén. Y necesitaba que alguien decía, ¿dónde estaba esta puerta? Porque ya todo está destruido. ¿Quién conoce esta puerta? Y los hijos de escena dijeron, nosotros la conocemos. Nosotros somos los que traíamos el pescado. Nuestros abuelos traían nuestros pecados. Nuestros padres traían el pescado aquí para el pueblo. Y nosotros sabemos dónde hay que edificar esta puerta. Así que la edificaron con sus cerrojos, con sus ligras, para que entrara nuevamente la provisión para el pueblo de Dios. Siguiente, por favor. La puerta del pescado es un lugar, no solamente donde los pescadores traían su pesca, sino también, esto significa para nosotros, hoy en día, en sentido figurativo, una puerta para la evangelización. Es la puerta de los evangelistas. La Escritura muchas veces describe a los no salvos como los pescados, a los incrédulos como los pescados. Si vemos en Mateo capítulo 13, versículo 47 al 48, dice la Escritura, Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces y una vez llena sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Ahora, cuando nosotros empezamos la evangelización, o mejor dicho, cuando abrimos la puerta de la evangelización, necesitamos pecadores de hombres. Pero una vez que ya salimos a evangelizar, no significa que todos los que vamos a evangelizar van a ser discípulos. No todos los que vamos a evangelizar van a venir y decir aleluya, amén, y se van a bautizar al primer día. Va a ser un trabajo de constancia, un proceso quizás lento, quizás largo, pero va a tener que ser un seguimiento así de hormiga. Un seguimiento de ir de persona a persona y hacer que esta persona, hasta el último día de su vida, sea convencido por el Espíritu Santo y acepte al Señor como su Salvador, como su Dios, como su Padre, como su Guía y como su Redentor para que esta persona también pueda disipular a otros hermanos. Así que Dios está llamando a abrir esta puerta del pescado, la puerta de la evangelización. En Mateo capítulo 4, cuando el Señor estaba aquí en tierra, Él llamó a sus discípulos y les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, los que estaban allí, eran cuatro, los hermanos de Andrés y los hermanos de Pedro, estaban allí y dejaron sus redes, dice la Escritura, y les siguieron. Instantáneamente, en otra parte de la Escritura, pueden ver en Marcos, en Lucas, dice, inmediatamente, Mateo no lo dice así, pero el énfasis lo da Marcos y Lucas, inmediatamente dejaron sus redes. En otras palabras, ellos no dudaron del llamado del Señor. Ellos inmediatamente, es que escucharon la palabra del Señor, venid o vengan, ellos inmediatamente respondieron con un amén. Dios está llamando esta tarde a usted, hermano y hermana, para venir no solamente a adorar en español, sino para venir a convertirse en pescadores de hombres, no pecadores, en pescadores de hombres, aleluya. Así que el Señor está llamando esta tarde a nosotros para ser instrumentos de edificar su reino, instrumentos de evangelizar, restaurando esta puerta del pescado. La puerta del pescado rota significa que ya no hay evangelización. La puerta del pescado rota significa que ya no hay multiplicación de ovejas. La puerta del pescado significa que ya no hay provisión, que no hay a quién predicarle. Porque la palabra es nuestro alimento. Y si los peces son multiplicados, como lo dice el Señor, multiplicó el pan de los peces, la palabra tiene que multiplicarse al compartir con otros hermanos. Pero si no hay nuevos con quien compartir, ¿qué vamos a hablar cada día de nuestras penas? Y bueno, ya todo el mundo sabe la vida de todo el mundo, dicen, ¿no? Y cuando pasa uno a hacer su testimonio y dice, ¡ay, otra vez va a decir lo mismo! Y la gente se aburre y se duerme en un testimonio. Pero no. Cuando el alimento de la palabra de Dios se multiplica dentro de su iglesia, entonces hay un avivamiento, hay un agua que refresca nuestras vidas, nuestra alma, y tenemos cada día algo nuevo que contar. Y decirme, y sí que esta mañana yo recibí una llamada de un hermano que decía que quiere venir con nosotros y yo le hablé del evangelio y ya hizo un contacto conmigo, vamos a tomarnos un café y vamos a venir a la iglesia juntos y yo quiero que oren por este hermano. Ah, sí, quiero escuchar los testimonios de ahora en adelante. Que cada día va multiplicándose los miembros de esta iglesia y que vamos a decir, sí, aquí en Corea también se adora en español. Aleluya. Siguiente. ¿Quiénes son los pescadores de hombres? Reparar la puerta del pescado requería de mucha tenacidad, mucho empuje de quienes ya sabían el negocio de la pesca. No cualquiera podía reparar esta puerta. Por eso los hijos de escena, que ya sabían el negocio de la pesca, ellos fueron aprobados por Nehemiah, es decir, ustedes van a encargarse de la reconstrucción o la construcción de esta puerta del pescado. Hoy en los últimos días los creyentes cada vez más se han vuelto ensimismados en sus vidas, ya que vivimos este tiempo de postmodernismo. La gente ya mira para sí mismo. Somos solitarios y somos aislados. Ya tenemos, gracias a Stephen Jobs, celulares. Y cada uno vive su propio mundo en su celular. Está rodeado de mucha gente, pero está allí mirando su pantallita y apretando los botones y no sabe lo que pasa a su alrededor. Puede venir un tsunami, puede venir un terremoto, puede venir Cristo y ni siquiera se ha enterado. No hay cosa más importante en el corazón de Dios que alcanzar a los perdidos, que alcanzar a los no creyentes. Por eso cada creyente es un instrumento de Dios. Y cada uno con su net, una net social, una red social o lo que sea, tiene que alcanzar a los perdidos. ¿Amen? Estamos aquí para alcanzar a los perdidos, no simplemente para recibir la bendición de Dios, decir, aleluya, gracias por traerme a este país donde fluyen leche y miel. Sino salir a conquistar almas para Cristo. Salir a pelear la buena batalla. Salir a ganar una alma más para el reino de los cielos. Nosotros tenemos un ministerio aquí que cumplir. El ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Primeramente, el ministerio de la iglesia es el ministerio pastoral. Siguiente, por favor. El ministerio pastoral, o sea, el ministerio de cuidar las ovejas, como decimos la semana pasada. Nosotros ministramos a los creyentes, predicamos y los enviamos a predicar. Pero tenemos una preocupación interna. ¿Cuál es esa preocupación? El ministerio de no cuidar, o cuidar de no ser una iglesia ensimismada, en sí misma, egoísta o interesada. El segundo ministerio es el ministerio de evangelismo. El ministerio de evangelizar, en otras palabras, de pescar armas, como dice la Escritura hoy. Es el ministerio de ministrar a los inconversos, a los no creyentes, para que crean y para que oigan y para que sean discipulados como nosotros. Para que sean ovejas también como nosotros. Pero hay una preocupación. Esta preocupación no es interna, es externa. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que cuidar de no ser una iglesia estéril. La palabra estéril significa que no da más hijos. Una iglesia obsoleta. Una iglesia irrevelante. Irrevel... Perdón. Irrelevante. Ahí está. Me estoy olvidando el español. Irrelevante. Que no tiene importancia. ¿Por qué? Porque ya la gente que está afuera de la iglesia no le da importancia a la iglesia. Y dice, bueno, ¿y para qué voy a ir? Y yo no entiendo nada de lo que predican. Y yo no sé ni quién será Mateo, ni Marcos, ni Lucas y Juan. Y mucho menos el apóstol Pablo. Así que hablan cosas que nunca he visto en el diccionario de mi lengua española de la Real Academia de Madrid. Y ellos dicen, bueno, yo no sé de qué están hablando. Parece que están hablando otro idioma. Y hemos dejado de involucrarnos ya en captar personas. En echar nuestras redes y traer más peces aquí a la neta del Reino de los Cielos. Por eso la iglesia tiene la obligación de predicar. De ir y hacer discípulos. Mateo, capítulo 28, 19, 20, dice, y por todo el mundo. No dice, quédense en su iglesia, sino ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Prediquen lo que ya escucharon aquí el domingo. Vaya y dígaselo a su vecino esta tarde o mañana lunes. Predique a toda criatura, creyentes y no creyentes. Ya incluso hasta el perrito se le puede predicar. Porque acá no hay límites. Tenemos que predicar a toda criatura. Lo mismo lo dice en Marcos 16, 15. Mateo, capítulo 28, una vez más, nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos ha mandado el Señor Jesús antes de ascender al cielo. Tenemos que hacer discípulos. Una persona no puede ser bautizada si no es discípulo primero. Una persona no puede ser bautizada que no entienda que si esta noche se muere y no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, se va al infierno, aunque venga a la iglesia todos los días. Ser bautizado significa que uno va a confesar delante de los hombres sin temor, porque está delante no solamente de Dios, sino delante de los hombres que ahora Jesucristo es su Señor, su Salvador, su Redentor y su Padre Eterno. Hasta que no llegue a esta convicción de pecado, perdón, sí, convicción de pecado y se arrepienta y se convierta al Señor, no es un discípulo todavía. Y muchos, muchos han sido bautizados últimamente sin haber sido discipulados. Lamentablemente. Hay muchas iglesias que están haciendo hoy en día eso. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si no lo bautizo, se me va de la iglesia. Que se vaya. Porque si va sin conocer al Señor, no va a perder nada. Pero si viene a la iglesia y conoce al Señor y se bautiza, usted va a ganar un discípulo y ese discípulo va a discipular a otro discípulo. ¿De qué le sirve tener mucha gente en la iglesia que no sea discípulo y mañana más tarde, cuando pasa un problema, se le va de la iglesia? Salió un problema con la hermanita, se peleó. No, porque la hermanita me miró feo, porque me dijo eso. Ay, porque no, me contestó mal, me voy de la iglesia. Nunca fue discípulo. Aunque se bautizó, nunca fue discípulo. Porque no sabe los sufrimientos que hay que padecer como hijos de Dios, como soldados de Cristo. Y nuestra lucha no es contra carne, ni carne, ni contra la vecina, ni contra el vecino, el hermano, la hermana, sino contra fuertes espirituales de maldad. Tenemos una misión de reconciliar al mundo con Dios. Segundo de Corintios 5, 19, dice, y nos encargó, ¿a quién? A nosotros, a los pecadores de hombres, a los hijos de Dios, a las ovejas del reino, la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. Porque Dios está reconciliando al mundo con Él. Pero necesita a nosotros como sus canales de bendición, como sus puentes de traer una persona más a los pies de Cristo. Traer a Dios a quien necesita ser salvado. ¿Para qué? Para que reciba vida eterna y no perezca eternamente. Nuestro deber es lanzar el anzuelo, echar la red y tener esa necesidad de predicar el Evangelio a toda persona, a toda criatura que se nos pase por delante. Si no tenemos este corazón, tenemos que revisar realmente si somos discípulos, si somos pescadores de hombres, si somos seguidores de Cristo o simplemente estamos aquí porque nos gusta la religión. La misión de la iglesia, cuando Cristo vino a reclutar discípulos, Él no escogió, no escogió pastores. Ojo, cuando Cristo vino a discipular, Él no fue directamente a los pastores. En el Antiguo Testamento sí, Dios llamó a pastores, llamó a David, David era un pastor, llamó a Moisés, Moisés era un pastor. Pero ahora, Jesús no viene a llamar pastores porque Él es el buen pastor, Él es el único pastor de los pastores. Pero Él vino a llamar ¿a quiénes? A sus discípulos que después lo llamó apóstoles. Y los primeros discípulos que fueron luego sus apóstoles fueron pescadores, gente con olor. Es necesario restaurar la puerta del pescado porque esta misma puerta requería fuerza, tenacidad y empuje de un pescador. Yo necesito aquí, en este ministerio hispano, gente fuerte, gente tenaz, gente con empuje, que no se chupe, como decimos en Perú, que no se avergüence, que no se coiba, que no tenga vergüenza, sino que salga y decir, bueno, hermano, ¿qué hay que hacer? Hay que cantar, yo canto, hay que bailar, yo bailo, hay que evangelizar, yo voy, hay que ir a comer a los restaurantes, pero no, yo me apunto. Y sí, lo que hay que hacer, hay que hacer, y vamos a salir a tocar las puertas de los restaurantes latinos, mexicano, paraguayo, venezolano, lo que haya. Y si no, vamos a hacer un restaurante aquí para que la gente venga a comer, pero vamos a hacer lo que sea para ganar peces. Pero tiene que ser gente con fuerza, gente con tenacidad, gente que, ¿y ahora qué hay que hacer? Y ahí a mí nadie me dijo nada, póngase de voluntad, hermano, hermana, póngase activo, venga así, y mándeme un texto, si no quiere hablar públicamente, mándeme un texto aquí por el chat y dígame, hermano, yo soy listo para hacer esto, úseme lo que sea, aquí me tiene. Porque eso es lo que necesitamos. Nehemias, cuando él vino a Jerusalén y se presentaron los hijos de cena, y le dijeron, señor Nehemias, nosotros sabemos que usted no es ingeniero, usted es un copero, le gusta, perdón, no le gusta el trabajo, le gusta atender al rey, porque era copero del rey, y ¿qué es el copero del rey? probar los vinos, ¿sí? Entonces, Nehemias era un experto en matizar bebidas, este vino está bueno, rey, haces, tómelo, no se va a morir, yo ya lo probé, no pasa nada. Pero ahora está en Jerusalén y tiene que ser un trabajo de ingeniería, y no hay ingenieros, no sé, quizás habrá estudiado algo de arquitectura, o quizás, no sé, pero no era de su profesión ingeniería, entonces vienen aquí, lo primero dice, bueno, señor Nehemias, estamos aquí para ofrecer nuestros servicios, ¿quiénes son ustedes? Los pescadores. ¿Y a quién me los mandó este? Decían los señores de Nehemias, señor, te pedí ingenieros y tú me mandas pescadores. ¿Por qué? Porque Dios sabía que no se hace con la sabiduría del hombre la construcción del reino y del cielo, sino conforme a la palabra de Dios, y conforme a la palabra de Dios, necesitamos gente penaz, de empuje, con paciencia y con fuerza como un pescador. Amén. Y todos los pescadores en cualquier parte del mundo, Corea, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, México, donde sea, todos saben cómo pescar los peces con paciencia, con amor, con fuerza y con entusiasmo, aún cuando tenga que trasnocharse, aún cuando tenga que ir lejos de su familia, aún cuando pase tormentas, aún cuando enfrente a tempestades, allí él está. ¿Por qué? Porque su objetivo es pescar peces. Es necesario mucha paciencia, perseverancia y también invertir horas, invertir recursos para un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? De cumplir la gran comisión, de cumplir la gran comisión. Y aquí vamos a cumplir la gran comisión en esta iglesia de Honorí porque vamos a ser discípulos bautizando y enseñando hasta que el Señor regrese otra vez a este mundo. ¿Amén? Para terminar, nosotros tenemos una palabra profética. Sofonías, capítulo 1, versículo 10, dice, habrá en aquel día, habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta, ¿cuál puerta? ¿cuál puerta? ¿cuál puerta? Del pescado. No del pescado, desde la puerta del pescado y un aullido desde la puerta segunda. ¿Cuál puerta estamos hablando? ¿La primera o la segunda? La segunda, la primera es la oveja, la segunda es de pescado y gran quebrantamiento desde los collados, de los que están afuera. Los que están afuera se van a quebrantar y van a venir aquí diciendo, pastor, denos consejería, hermano, denme una palabra bíblica, yo no sé qué hacer con mi vida, dígame cuál es la voluntad de Dios, van a venir aullando desde los collados y usted va a decir, gloria a Dios, va aullar también con ellos. Van a venir como lobos aullando y van a salir así cantando como ovejas. Van a venir aquí como ovejas y van a ser sacrificadas y van a salir como pescados. Van a salir de aquí como discípulos. Van a salir aquí como pescadores de hombres. Hay tres testimonios para una persona que ya es oveja, para una persona que ya ha nacido de nuevo. La primera es amar a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo. El segundo es amar la palabra de Dios y amar ponerla en práctica todos los días de su vida. Tercero es amar a los perdidos y hacer todo lo posible para que ellos sean ser salvos. Hermano, usted ha nacido de nuevo. Hermano, usted ya es una oveja, ya tiene estos tres testimonios, si no los tiene, revíselos. Y pídale a Dios que desde ahora en adelante pueda cultivar estos testimonios en su vida. Mateo capítulo 4, 19 al 22 dice una vez más, Venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, al instante las redes les siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos que remaban, remendaban sus redes y los llamó. Ellos dejando al instante la barca y a su padre les siguieron. En otras palabras, ellos dejaron lo que estaban haciendo. Ojo, un paréntesis, Dios no llama a ociosos. Dios no llama a vagos. Lo que me están viendo ahí por YouTube y en Facebook. Dios no llama a vagos. No me vengan aquí con que, ay, yo estoy desocupado, no tengo trabajo, yo creo que Dios me está llamando al ministerio. No, Dios no usa a vagos. Dios llamó, y en la Biblia está escrito, a todos los que estaban ocupados. Llamó a Moisés cuando estaba ocupado, cuidando las ovejas de su suegro. Llamó a Gedeón cuando estaba protegiendo la granja de su padre. Llamó a David también como pastor. Llamó a todos los que estaban ocupados. Y Jesús llamó a estos discípulos que eran pescadores cuando estaban ocupados haciendo algo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a dejar nuestro trabajo y seguir a usted pastor? No, nosotros no somos ninguna secta. Usted tiene que trabajar, pero tiene que hacer un esfuerzo doble para que su trabajo se convierta en su ministerio. Para que su pupitre o su herramienta sea su instrumento de evangelización. Y si no tiene trabajo, también, porque tiene amigos, porque tiene vecinos, y ahora con la internet que tenemos, tiene una red muy grande para echarla ahí afuera y comenzar a ganar peces para el Señor de Jesucristo. ¿Cuál es su barca? Cuando Jesús, Él, llamó a sus primeros discípulos. Dice en el libro de Lucas que los discípulos estaban allí terminando de, quizás a la mañana, ya a recoger las ne. Una ne que, como dice la Escritura en Lucas capítulo 5, estaba vacía, sin peces. Y dice la Escritura ahí en capítulo 5 de Lucas, versículo 2 al 6, Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué significa lavar sus redes? Que ellos ya habían terminado de ir a pescar. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, que conocemos que Simón es Pedro, le rogó que la apartase a tierra un poquito. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús estaba usando la barca de Pedro, después de haber sido usada para la pesca, pero sin peces, para hacer un púlpito ahora. ¿Cuál es su barca? ¿Qué es lo que usted tiene a la mano? Cuando Moisés fue llamado en el monte de Sinaí, Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Usa esa vara. Con esa vara vas a dirigir mi pueblo de Israel. ¿Qué tiene usted a la mano hoy en día? ¿Qué tiene usted en su casa? ¿Qué tiene usted en su vecindario, en su net social, en Facebook o lo que tenga ahí a la mano? O esos números telefónicos, ¿qué tiene usted a la mano que puede entregarlo al Señor? Un comentarista dice sobre este versículo, ¿qué es lo que nosotros más valoramos en este mundo? Lo que nosotros más valoramos en este mundo puede ser nuestra barca. Para estos pescadores, la barca era lo que más valoraban. Si un pescador no tiene barca, no puede ser pescador. ¿A dónde va a ir a recoger peces? Y dice la Escritura que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no llama primeramente a ociosos. Segundo, que Dios cuando lo llame no va a dejar que usted venga a trabajar en su viña, a trabajar en su reino con una preocupación. Decía un amigo que me gusta mucho cuando cuenta sus historias que había un hombre, estaba hablando de sí mismo, su propia historia, él era argentino o es argentino, y decía que una vez él estaba de joven trabajando por una empresa de vender instrumentos musicales y él era gerente de ventas. Pero, aunque era carismático, se llevaba bien con la gente, vendía mucho, su jefe, el gerente general, no se llevaba bien con él. Así que, había un problema en contabilidad de que no le pasaban sus comisiones de venta. Él vendía, tenía carisma con la gente, la gente le agradaba su forma de atenderlo, y hacía ventas, pero no le llegaban sus comisiones y por dos meses no le pagaba sus comisiones de venta. Un día llegó el dueño de la empresa y al saber que, al verlo como vendía, lo observó y le dijo, bueno, yo necesito este hombre en mi empresa. Así que lo llamó a su oficina, la oficina del dueño. Y dijo este hermano, ¿no?, contaba su historia, que cuando él llegó a la oficina del dueño de la empresa, lo hizo que se sentara en uno de esos sillones que tienen los dueños de la empresa y apenas se sentó ya se fue casi para atrás porque parecía una cama esa, esos sillones así grandes que se reclinan así, y el dueño se sentó adelante y le dijo, mire, vamos a poner el nombre, vamos a poner el nombre de Yair, ¿no?, y mire Yair, yo tengo aquí para usted darle las buenas nuevas, cómo nuestra empresa va creciendo, las estadísticas, le mostró así una pantalla de estadísticas, cómo en los últimos meses las ventas iban creciendo muy, muy, muy rápido y decían, ahora tenemos unos planes para abrir una sucursal en esta provincia y en esta provincia y vamos a ir a toda Sudamérica y vamos a llegar a Norteamérica y así nos vamos a expandir con estas ventas de instrumentos musicales porque el negocio está muy bien, estamos prosperando, estamos en un buen tiempo y necesitamos gente como usted y este muchacho que cuenta la historia dice, y a mí, ¿qué me importaba que la empresa estaba creciendo cuando yo tenía dos meses que no me pagaba mi sueldo? Este dueño de la empresa muy sabiamente lo miró y le dijo, oiga Yair, usted no me está escuchando, le estoy hablando sobre un negocio o una empresa que va a prosperar un proyecto a futuro y usted no me está poniendo atención, ¿qué pasa? le dice, no, no, sí, sí, yo lo estoy escuchando, ¿y cuánto era? No. ¿Cuál es su problema? ¿Se peleó con su esposa? No, 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 con mi esposa está muy bien. ¿Su hijo está enfermo? No, mis hijos están sanos. ¿La han hecho brujería? No, yo estoy bien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que yo trabajo aquí en su empresa y usted me habla de todo este proyecto pero hace dos meses que no me pagan mis comisiones. ¿Cómo? le dijo el dueño. ¿No le pagan sus comisiones? Inmediatamente levantó el teléfono y llamó a gerencia y le dijo, un momento, ¿qué pasa acá con Yair? Que hace dos meses que no le pagan sus comisiones. Inmediatamente hablen con contabilidad y que me solucionen este problema ya mismo y colgó el teléfono. Y le dijo, bueno, vaya, levántese Yair y vaya a recibir su sueldo. No, no, ya usted ya llamó, yo ya sé, yo confío en usted, yo creo, sigamos hablando. ¿Qué me decía? Ahora sí, que las empresas y las sucursales y usted me necesita, ya le cambió la cara. Y el dueño le dice, no, usted vaya primero, reciba su dinero y después vamos a hablar. Hasta que usted no tenga ese dinero en su mano, yo no voy a seguir explicándose sobre este plan, sobre este proyecto, sobre esta visión. Y lo mismo está pasando hoy en día aquí. Necesitamos pescadores de hombres, necesitamos pescadores de hombres, necesitamos que usted vea la visión, pero yo sé que usted tiene un problema ahorita aquí. Tiene un sueldo que no le han pagado, tiene una deuda que tiene que pagar, tiene una preocupación, qué sé yo, con su madre, su hijo, su hija, su padre o lo que sea. Dios quiere que deje aquí, deje aquí esa preocupación, que vogue mar adentro y vogue mar adentro echando esa red de fe, esa red de fe ahora mismo en oración, porque vamos a orar y por favor Cristina ayúdame un poco con el piano. Vamos a orar para que usted deje esta preocupación aquí. Vamos a profundizar en las aguas del espíritu de la oración y vamos a decir Señor, yo quiero que tú me hagas un pescador de hombres, pero quítame esta preocupación de aquí, quítame esta angustia que tengo ahí, es una enfermedad, entreguéselo al Señor, es algo que él está consumiendo, entreguéselo al Señor en oración. Lucas capítulo 5 versículo 8 dice la palabra y viendo Simón Pedro que los peces habían sido multiplicados, cayó de rodillas ante Jesús y diciendo, dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador, apártate de mí Señor porque soy pecador. Pedro vio que ya sus problemas habían sido solucionados, toda la noche había pasado buscando peces y ahora nada, viene ese predicador en la mañana y le cuenta un sermón y a mí que me importa el sermón, yo tengo un problema aquí, Jesús le vio y lo amó y le dijo, vamos a solucionar tu problema ahora. Cuando solucionó su problema, Pedro reconoció que estaba con el Creador, que estaba con el Señor de señores y Rey de reyes y no hizo más que confesar su pecado y decir, Señor, soy pecador, apártate de mí. Jesús le contestó, desde ahora en adelante tú vas a ser, tú vas a ser pescador de hombres, tú vas a ser pescador de hombres.